En Argentina, el 10,2% de la población, más de 4 millones de personas, a partir de los 6 años tiene al menos dificultad, ya sea motora, visual, auditiva, mental cognitiva, habla comunicación o del cuidado de sí mismo, es el principal dato del Estudio Nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad, el primero realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, y publicado este lunes, en el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Mira, más que ves cuando me ves, los informes de Flavia y Malena según la vicepresidenta Gabriela Michetti, la encuesta surge a partir de la necesidad de un conocimiento profundo de la información relativa a la situación de las personas con discapacidad para que nuestras decisiones y políticas implementadas sean certeras y efectivas, En arroba casarosada, junto a arroba Mauricio Macri y el director del INDEC, Jorge Todesca, presentamos el Estudio Nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad. Hacía muchos años que no teníamos información concreta de este tipo. Hacía muchos años que no teníamos información en el Día Mundial de las Personas con discapacidad vigente. Es usado principalmente para obtener el pase libre de transporte y la cobertura integral de medicación y salud. El 59, 4% de la población con dificultad de 6 años y más pese, a dimas de la cobertura de salud universal que brinda el Estado Nacional, cobertura de salud por obra social o PAMI, el 93, 3% de la población de 6 a 14 años y el 27, 6% de la población de 15 a 39 años asiste actualmente a establecimientos de educación formal, el 64, 1% de la población con dificultad de 14 años y más no trabaja. De las personas con discapacidad, 44,8% adquirió su primera dificultad por enfermedad y 16,7% por accidentes. La chat, 4% de la población con discapacidad en el Día Mundial de la capacidad de todo lo prometido. Especialidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que le puedan facilitar la vida y porque tienen menos recursos para defender sus derechos, añaden desde el organismo. Punto. El uso correcto de las palabras, según la Agencia Nacional de Discapacidad, bocadillo de conversación, sabían que todos estos términos son incorrectos, índice hacia abajo, x discapacitados, x autistas, x mogólicos, x cieguitos, x no videntes, x especiales, x paralíticos, x incapacitados, x inválidos, x capacidades diferentes. El término correcto es índice hacia abajo, marca de verificación, persona con discapacidad, pic.twitter.com barra u23gvrbh3, agencia discapacidad, arroba andiscapacidad 3 de diciembre de 2018.